Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. En nuestra reflexión anterior, hablábamos de siete, siete reparaciones pendientes en muchas vidas. Reparaciones pendientes, no hablemos tanto de defectos, hablemos mejor de reparaciones pendientes. Y lo más hermoso es saber que hay uno que nos ayuda en esas reparaciones, se llama Jesucristo. En tu batalla, hermano, no estás solo. Cada uno de nosotros tiene una batalla. Yo creo que un hombre, un hombre que mire esta lista de palabras y diga, yo no tengo nada de eso, tal vez está diciéndose mentiras. Por lo menos tenemos la debilidad, por lo menos tenemos la tentación fuerte hacia alguna de estas siete palabras. Ser infieles, agresivos, egoístas, viciosos, arrogantes, incrédulos o vulgares, mal hablados. Yo creo que todos tenemos un poco de eso, pero no estamos solos en la batalla. Eso es muy importante saberlo. Es muy importante saber que Jesús se acercó a seres humanos como nosotros. Y a seres humanos como nosotros, egoístas, quizás mentirosos, quizás agresivos, les cambió el corazón. Y si pudo hacerlo con ellos, puede hacerlo con nosotros. Demos algunos ejemplos tomados de la Biblia. Una persona codiciosa, egoísta. Esos son los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Eran personas que prácticamente idolatraban el dinero. Los publicanos hacían dinero explotando a los más pobres. O sea que eran de la lista que tengo aquí, eran egoístas y eran agresivos. Pero la Biblia nos cuenta por lo menos de dos publicanos que cambiaron completamente su vida. Uno se llama Mateo, el evangelista. Él era un cobrador de impuestos, pero resulta que Jesús lo llamó para que fuera discípulo suyo. Óyeme eso. Jesús llamó para discípulo a una persona que estaba hundida en la codicia, en el egoísmo y en la agresividad. A esa persona la llamó y la transformó. Por eso cada vez que vayamos a la iglesia y escuchemos lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tenemos que acordarnos, a este Cristo lo cambió completamente. Y tenemos que decir lo mismo que dijo San Ignacio de Loyola. Si Cristo pudo hacerlo con esa persona, Cristo puede hacerlo conmigo. San Ignacio decía, ¿y yo por qué no puedo hacer lo mismo que hizo un San Francisco o un Santo Domingo? Y Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, el sol no alumbraba más antes, ni el alimento era de mayor provecho antes. Es decir, lo mismo que Dios le dio a otros santos, lo puede dar a nosotros. O sea, Cristo puede conmigo. Cristo puede conmigo. Cristo me puede cambiar. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga esa certeza en el alma. Cristo puede conmigo. Cristo me puede cambiar. Está el ejemplo entonces de Mateo. Luego, si nosotros miramos otro publicano, este está en el Evangelio según San Lucas, se llamaba Saqueo, con Zeta. Era un hombre que había explotado a los pequeñitos, a los pobres. Era un hombre inmisericorde, egoísta, duro, tenía callo en el corazón. Y sin embargo, Cristo desarmó ese corazón con un gesto muy sencillo. Cuando llegó a la población donde vivía Saqueo, le dijo a Saqueo, que era conocido como pecador público, le dijo, quiero quedarme en tu casa. Quiero quedarme en tu casa. Y la presencia de Cristo le cambió totalmente la vida a Saqueo. Tanto que al final de ese pasaje leemos las siguientes palabras. Saqueo dijo, Si he defraudado algo a alguien, le voy a devolver cuatro veces más. Y voy a repartir la mitad de mis bienes entre los pobres. Cambió completamente. ¿Quién lo cambió? Jesucristo. O sea que Jesús tiene este poder. Jesús tiene este poder. Incluso las personas que están muy endurecidas. Una de las personas más duras, indudablemente, fue el centurión romano que estaba cerca de la cruz de Cristo. Esos centuriones, ¿para qué estaban ahí? ¿Por qué había soldados romanos junto a la cruz? Porque cuando los romanos crucificaban, lo que ellos hacían al principio era que crucificaban a la persona y la dejaban ahí que se muriera sola y se iban. Pero, claro, como es tan excesivamente, como es tan espantosamente cruel ese dolor, había gente que se compadecía de los que estaban crucificados y se los desclavaban. Hay que suponer que una persona que ha pasado por eso difícilmente va a sobrevivir, pero por lo menos moría en condiciones un poquito menos dolorosas. Había gente que desclavaba a los crucificados. Entonces los romanos tomaron una decisión y esa decisión fue que cuando crucificaban a una persona ponían ahí unos soldados. ¿Para qué? Para que si alguien llegaba a tratar de quitar al crucificado, no se lo permitían. Eran soldados armados que tenían el único objetivo de evitar cualquier acto de compasión hacia la persona que estaba muriendo. Se puede decir que esos soldados entonces, y el centurión en particular, que era el jefe de ellos, se puede decir que habían visto todo tipo de dramas y todo tipo de dolor. Los gritos más desgarradores, las maldiciones más terribles, las amenazas más espantosas, las súplicas más sentidas, todo lo habían oído. Todo. Podemos imaginarnos que esas personas, esas pobres personas crucificadas, porque los romanos crucificaron miles y miles de personas. Cristo fue uno de los miles de crucificados por los romanos. Podemos suponer que esas personas, podemos suponer que esos crucificados eran casi un espectáculo para la gente. y los romanos y en particular el centurión y sus soldados estaban acostumbrados, completamente acostumbrados a eso. Ver a una persona llorar, orinarse de miedo por lo que le iban a hacer. Ver a una persona suplicando, no me hagan esto, paren, no lo hagan más. Y pasar por encima de toda misericordia y compasión para destrozar el cuerpo de un ser humano. Para que ustedes se den cuenta hasta donde llegaba la crueldad a la que estaban acostumbrados, fíjense este detalle que nos cuenta la pasión de Cristo. Dice el Evangelio según San Juan, que cuando Cristo estaba crucificado, a su lado pusieron a dos ladrones. Y después de un tiempo, cuando estaban los cuerpos ahí en la cruz, después de un tiempo, dice, llegaron los soldados a quebrar las piernas a los crucificados. A Cristo no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Entonces lo que hizo el soldado fue meterle la lanza en el costado. Ya estaba muerto. Pero a uno le queda la impresión de qué es eso de quebrar las piernas. Pues es una cosa que muestra el sadismo al que habían llegado los romanos. Cuando una persona está crucificada, su mayor dolor, entre muchísimos dolores, su mayor dolor o incomodidad es que no puede respirar bien. Porque el cuerpo queda en una posición sumamente incómoda que impide la respiración. Para tratar de respirar, la persona tiene que apoyarse en la llaga de los pies, hacer fuerza para echar el cuerpo hacia atrás. Si logra echar el cuerpo hacia atrás, puede respirar un poco. Inevitablemente se le va a volver a caer. O sea, imagínate cómo se despedazan esas llagas. Pero algunas personas resistían muchísimo. Y además, esos romanos eran expertos en el tema de la cruz. O sea, ellos sabían meter los clavos de manera que la persona no se desangrara. Porque parte de la tortura es esa. Que no se muera rápido. El castigo consiste en que se muera lento. Que la muerte sea lenta para que sea escarmiento y para que sea un ejemplo de lo que no se debe hacer. La pena de la cruz estaba reservada para los esclavos rebeldes. Era de las peores y más humillantes formas de muerte que había en el imperio. Bueno, ¿y el punto cuál es? El punto es que cuando llegaron los soldados a quebrar las piernas, se encontraron que ya Cristo estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. ¿Pero qué es eso de quebrar las piernas? Es una cosa que me da escalofrío cada vez que tengo que explicarlo. Imagínate estos pobres hombres. Se supone que eran Dimas y el otro se llamaba Gestas. Gestas y Dimas son los nombres que tradicionalmente se conocen de los dos ladrones. Se supone que ellos estaban todavía vivos. O sea, todavía estaban haciendo ese ejercicio de apoyarse en la llaga del pie para tratar de buscar aire. ¿Y qué es quebrar las piernas? Es agarrar un garrote y despedazarle las rodillas a la persona. Yo no me puedo imaginar cuánto duele eso. A golpes le despedazan la rodilla de manera que ya la persona cae. Por supuesto, en medio de un dolor enloquecedor, la persona cae, ya no puede respirar más y muere rápidamente. Eso es lo que significa quebrar las piernas. Ahora te hago una pregunta. Mira, si ese es el nivel de sadismo, si ese es el nivel de tortura al cual estaban acostumbrados estos romanos, ¿qué puede haber más asombroso que lo que nos cuenta el evangelista San Marcos? ¿Qué nos dice San Marcos? Nos dice que cuando Cristo murió dio un grito. Con lo cual también hay un misterio porque acabamos de explicar que los crucificados morían asfixiados. La única cosa que un crucificado no podía hacer era gritar porque finalmente se quedaba sin aire. La mayor parte de los crucificados morían de un paro respiratorio por física asfixia, por un agotamiento total y por la gran pérdida de sangre. Pero bueno, el misterio está también ahí. Cristo grita. Ese grito de Cristo es inexplicable médicamente hablando. Cristo da un grito. Pero en ese grito de Cristo, ese grito final, después de las siete palabras que todos conocemos bien, en ese grito. En ese grito final, no hay odio. En ese grito final, no hay venganza. Y ya hemos visto, precisamente por las siete palabras, hemos visto cómo Jesús no buscó venganza, sino perdón. Buscó fue el perdón para sus propios verdugos. Oiga, y el centurión romano que había visto morir tanta gente, el centurión romano que había oído gente llorando, clamando, hombres recios, suplicando, no me hagan más, no más, no más. Y sin embargo, torturando y torturando. Un tipo que tiene un corazón así, peor que de piedra. Sin embargo, fíjate lo que dice cuando ve morir a Cristo. verdaderamente, este era hijo de Dios. Eso demuestra que Cristo tiene fuerza para cambiar a las personas. Eso demuestra que hay esperanza para nosotros. Y hay algo más hermoso que quiero decirte. Y es que Cristo quiere sacar lo mejor de ti, quiere que florezca lo mejor de ti. Porque tú mismo, hermano, tú mismo no sabes de qué eres capaz. Tú mismo no sabes que los mejores días están por venir. Tú mismo no sabes lo que Dios ha preparado como plan suyo de amor y de salvación para ti. cuando el apóstol San Pedro junto con su hermano que se llamaba Andrés y junto con unos compañeros de pesca que se llamaban Santiago y Juan estaban allá en el lago de Galilea. Si en ese momento hubiéramos llegado con un micrófono así como este, llegamos con el micrófono y le preguntamos a ese hombre que en esa época por supuesto no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón. Llegamos allá y le preguntamos Simón, Simón hijo de Jonás tenemos una pregunta ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo te visualizas en tu futuro? ¿Qué hubiera dicho Pedro? Pues, espero seguir en este lago mientras las fuerzas me ayuden y bueno, pues, envejeceré aquí y un día me muero espero que al lado de mi esposa esa era la opinión que hubiera podido dar Pedro eso es lo que hubiera dicho Simón que no se llamaba Pedro en esa época pero llega Jesús y ¿qué le dice a ese hombre? le dice tú te llamarás Pedro y le dice yo haré de ti pescador de hombres y le dice por allá más adelante yo he orado yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca y le dice apacienta mis ovejas al antiguo pescador de Galilea Pedro no se hubiera podido imaginar nunca cuando estaba sacando pescado en el lago nunca se hubiera podido imaginar los planes de Dios nunca se hubiera podido imaginar para qué servía él y hoy te quiero decir algo hermano querido quizás esa historia se puede repetir contigo hoy te quiero decir que quizás ni tú mismo te imaginas ni tú mismo te imaginas lo que Dios puede hacer contigo ni tú mismo ni tú mismo te imaginas las maravillas que Dios puede hacer a través de ti porque los ojos de él ven mucho mejor y mucho más que los ojos tuyos o que los ojos míos si hubiéramos preguntado a los vecinos de Cafarnaún oiga ustedes que creen que va a ser el hombre ese de Betesda ese que se llama Simón el hijo de Jonás ustedes que creen que va a ser ese tipo en el futuro pues un pescador es jefe de pescadores es lo que ha hecho toda la vida te seguirá recogiendo pescado un día se le acabarán las fuerzas y supongo que envejecerá al lado de su esposa para qué me pregunta eso es obvio lo que va a hacer y qué risa le hubiera dado a la gente que les hubiéramos dicho en ese momento oye sabes una cosa ese ese es el primer Papa el primer qué el primer Papa qué quiere decir esa palabra pues siglos después en la iglesia católica se empezó a llamar Papa a esa persona la que le heredó el cargo a Pedro el sucesor de Pedro pero qué es lo que hace él tan importante pues un día el profeta de Nazaret le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre Pedro sobre Simón el hijo de Jonás sobre la fe de ese hombre pero si yo lo conozco qué vas a decir tú que sé que si yo lo conozco ahora él va a ser el que dirige el que apacienta el rebaño de Cristo cómo se te ocurre Cristo puede cambiar la vida de la gente Cristo cambia la vida de la gente y tú mismo no te imaginas lo que Cristo puede hacer contigo no te lo imaginas en el fondo la historia de cada santo es la historia del poder y del amor de Jesucristo piensa tú en un San Francisco de Asís piensa tú en un San Agustín a qué dedicaba la vida San Agustín San Agustín no creía en el Dios cristiano creía en cualquier cosa estaba dispuesto a creer cualquier cosa pero no creía en el Dios cristiano no era bautizado ni le importaba bautizarse si hubiéramos encontrado a San Agustín por ejemplo cuando tenía unos 25 unos 30 años de edad más claramente en los 25 porque ya hacia los 30 el hombre tenía muy revuelta la mente y el corazón si lo hubiéramos encontrado a los 25 años qué hubiéramos visto en San Agustín hubiéramos visto un hombre joven supremamente inteligente un abogado exitoso con grandes victorias en la corte ganando cada vez más dinero gastando muchísimo dinero en mujeres particularmente en prostitutas de hecho convivió mucho tiempo con una prostituta con la que tuvo un hijo llamado Adeodato ese nombre se conserva era un abogado exitoso ganaba mucho dinero cada vez su nombre era más famoso la inteligencia de ese hombre volaba la memoria era impresionante egoísta como él solo orgulloso como él solo codicioso como él solo se parece a la lista no de las palabras que tuvimos en la charla pasada ese era Agustín quién se iba a imaginar que ese abogado petulante humillante vanidoso enamorado de la plata adicto al sexo quién se iba a imaginar que ese hombre iba a ser convertido y transformado por el amor de Dios en uno de los obispos más sabios y santos que ha tenido la iglesia católica hoy lo conocemos como San Agustín tuvo una conversión total se hizo bautizar y después de un tiempo la gente misma reclamó que fuera ordenado sacerdote en la población de Hipona y cuando murió el obispo de Hipona poco tiempo después de que él fuera ordenado sacerdote para obispo vino la presión popular en buena parte la presión popular fue la que hizo que Agustín terminara de obispo nadie se iba a imaginar eso y así podría contarte muchas historias que quiere hacer Dios contigo tú mismo no te imaginas las maravillas que puede hacer Dios contigo tú mismo no te imaginas pero son reales Dios quiere que florezca lo mejor que hay en ti las cualidades nos dice San Pablo así como en otro tiempo ustedes pusieron sus miembros los miembros de su cuerpo al servicio del pecado sobre todo a través de la lujuria así como ustedes pusieron los miembros de su cuerpo al servicio del pecado ahora es voluntad de Dios que ustedes pongan los miembros de su cuerpo al servicio de la justicia de Dios es decir para ayudar a que el mundo se acerque al plan de Dios ese es el sentido de la palabra justicia en San Pablo Dios puede utilizar lo que tú eres lo mejor de tus talentos lo mejor de tus cualidades cada uno de nosotros tiene talentos cada uno tiene carismas cada uno tiene cualidades vamos a dedicar vamos a dedicar la parte final de esta reflexión a algunas de las cualidades que son muy típicas de nosotros los hombres y las cultivamos porque la vez pasada hablamos de los defectos que son bastante frecuentes defectos frecuentes típicos de nosotros los hombres bueno ahora vamos a ver la otra parte ahora vamos a hablar algunas de las cualidades que podemos y debemos cultivar los hombres porque son muy propias de nosotros hay que tener en cuenta que cuando hemos hablado de los defectos por supuesto que hay mujeres que también tienen defectos como esos o sea por ejemplo hay mujeres que caen en la infidelidad en la agresividad en el egoísmo todo lo demás pero aquí estamos hablando un poco estadísticamente y según esa estadística según esa estadística ahora queremos hablar de algunas de las cualidades que estadísticamente nosotros los hombres podemos cultivar y debemos cultivar con mayor intensidad no es que no las tengan las mujeres bendito Dios bendito Dios que las pueden tener hombres y mujeres pero son muy propias nuestras ya verás por qué en primer lugar me gusta muchísimo esta palabra imparciales en general en general el hombre el varón puede cultivar esa característica ser más imparcial y ser más objetivo sin quitar nada de las mujeres son tan bellas pero muchas veces las emociones les ganan cuando una persona les cae mal cuando una persona les ha fallado cuando una persona les ha traicionado o lo contrario cuando una persona es particularmente cercana es su amigaza es su hijo es su etnia ay les cuesta mucho trabajo pero no hablemos tanto de ellas hablemos más bien de lo que nosotros podemos cultivar esa visión más objetiva esa visión más imparcial es muy importante y es aquí donde quiero comentar por qué la palabra del varón es tan importante en el hogar mira una cosa ¿qué es la imparcialidad? como el nombre lo indica ser imparcial es no tomar parte es decir no me voy a ir ni a un lado ni a otro eso quiere decir que voy a examinar las cosas de un modo tal que no me dejo influir ni por lo que yo quisiera ni por lo que no quisiera sino que voy a tratar de ver las cosas como son eso se llama imparcialidad la imparcialidad es una gran cualidad porque la imparcialidad acerca a los hijos al mundo que van a tener que enfrentar y esto es particularmente valioso en la época de la adolescencia las mamás tan bellas ellas las mamás suelen mirar a los hijos desde un lente de un amor muy intenso de un cariño muy profundo y de un deseo de que todo le salga bien a mi hijo y si no le salen bien las cosas es que la gente no entiende a mi hijo es que no le han entendido es que no le han dado las oportunidades es que pero en el fondo mi hijo es bueno mi hijo es bueno pero su hijo es sicario su hijo mata gente si pero tiene buena puntería o sea la mamá siempre le encuentra siempre le encuentra el lado siempre le encuentra la justificación siempre le encuentra porque porque la mamá simplemente no tolera no tolera admitir en lo profundo de su corazón que haya algo tan terrible en su hijo a lo máximo que llegan y esto ya es un dolor muy grande para ellas es yo reconozco que él es así pero así lo quiero nosotros los varones desde el principio establecemos una relación muy distinta con las personas que se nos acercan nuestra relación es desde la distancia la relación de la mujer es desde la continuidad porque ¿qué es ser mamá? ser mamá es sentir y ver crecer desde dentro de su ser otro ser esa es una cosa que uno como varón no puede no puede imaginar entonces quiere decir que la mujer empieza en condiciones normales no hablemos aquí de situaciones aberrantes o violencia violaciones en condiciones normales una mujer lo que siente es que desde dentro de su ser surge otro ser y ese otro ser que está surgiendo es su bebé entonces lo siente suyo por eso la mamá empieza a amar desde la continuidad en cierto sentido la criaturita es la prolongación de ella es como un pedacito de ella y esto explica mucho esto explica por ejemplo porque se presenta a veces esto que se llama depresión postparto porque se presenta eso porque al nacer la criatura ya queda definitivamente separada de ella ella siente hasta un cierto punto como que le han quitado algo como que ha perdido algo como si a ti te quitaran un pedazo de tus entrañas eso es lo que ella siente entonces la mujer ama desde la continuidad mientras que el varón ama desde la discontinuidad como se entera un hombre de que es papá no se entera porque siente brinquitos esto que es espere no como así será que sí el hombre no se entera a través no son sus entrañas no son sus entrañas quizá voluminosas las que le hacen sentir que es papá como se entera a través de la distancia la distancia sonó el celular amor sí mi preciosa dime te tengo una noticia ¿noticia? últimamente algunas mujeres por lo menos en mi país dan esa noticia diciendo estamos embarazados así con plural estamos embarazados entonces la noticia de que existe un niño como le llega al varón le llega a la distancia le llega mediada por la mujer le llega mediada por el médico le llega mediada por el examen de laboratorio le llega mediada es decir le llega a través de la distancia a la mujer le llega desde dentro y yo he conocido muchas mujeres que saben que están embarazadas antes de hacerse el examen es algo que ya lo sienten adentro y hasta cierto punto es normal porque ustedes saben que el embarazo dispara una cascada de reacciones hormonales en el cuerpo que la mujer no puede dejar de sentir bueno entonces ¿qué quiere decir que el hombre empiece a amar desde la distancia? quiere decir que ese hombre para amar a esa criatura que está en algún punto dentro del cuerpo de esa mujer por allá en algún punto está él lo ama a ese bebé lo ama desde la distancia la mujer da a luz el hombre carga a ese bebé y entonces empieza a decir bueno este es mi bebé bebé mío yo su papá papá bebé bebé papá papá bebé y por ahí después de un tiempo se crean unos vínculos muy intensos y muy hermosos hay papás que son muy amorosos yo tengo un amigo por ejemplo en la ciudad de Santa Marta en Colombia tengo un amigo que ha tenido varios hijos muy un papá extraordinario pero de esos papás llenos de amor entregado a sus hijos y resulta que él siempre en todas las fotos que le tomaban siempre salía cargando alguno de los hijos entonces cargando un hijo cargando otro hijo entonces los amigos ustedes saben como son los amigos hombres entonces ya lo pusieron virgen del Carmen porque porque él siempre salía siempre salía cargando un bebé ojalá vea esta cuando se publique esto en internet ojalá lo vea y se ría lo mismo que ustedes los amigos oiga somos terribles los hombres no unos con otros de una vez le pusieron virgen del Carmen porque salía entonces los hombres tenemos gran capacidad de amor pero nuestro amor empieza en la distancia y eso que quiere decir que desde el principio la mirada del varón se acostumbra a ver como es distancia es ver la persona en su contexto la persona en su contexto en cambio la mujer se acostumbra a amar la persona que salió de mí que yo le entregué que me ama que ve la mirada de la mujer la mirada amorosísima de la mujer sobre todo hacia los niños hacia los bebés es una mirada directa en cambio el hombre ve el punto y ve el contexto entonces por eso se presentan estas escenas que ya las he comentado en alguna otra predicación pero son cosas tan lindas y tan simpáticas llega por ejemplo el niño con la tarea del colegio llega el niño y llega triste y porque traes esa cara a ver Jainito porque traes esa cara le pregunta la mamá te veo como triste hijo que te ha pasado a ver dile a tu mamá dile a tu mamá que es lo que te ha pasado y dice el niño así con cara de víctima es que me pusieron una mala nota yo tenía que hacer un dibujo y el profesor me puso mala nota me puso una mala calificación aquí como dicen nota, calificación, grado que dicen aquí una calificación vamos a decir yo creo que nos entendemos todos me puso una mala calificación y entonces dice la mamá a ver muéstrame el dibujo y que tenías que dibujar tenía que dibujar una foca en la playa y entonces él saca su dibujo y la mamá pero que profesor tan injusto ay pero esos profesores yo no sé pero si ahí se ve muy clara la foca la playa la roca no, no mamá lo que tú dices la roca es la foca lo que tú dices la foca es la roca pero si ve la mamá de una vez a defender al hijo porque el hijo porque es mi hijo porque como así que mi hijo va a sufrir mi hijito y entonces a las dos horas llega el papá del trabajo y el hijo todavía entonces con su carota de víctima papá que me pusieron una mala calificación y porque te pusieron mala calificación ahora que hiciste fíjese como ya cambió la pregunta ahora que hiciste no yo hice mi tarea papá yo llevé mi tarea sino que el profesor no apreció no valoró mi tarea puedo ver tu tarea le presenta la tarea y esto que es un jardino que es esto no papi es una foca una foca foca pero lo miro así o le doy la vuelta el niño el niño está esperando otra vez el abrazo que le diga tú si eres bueno para dibujar uy que fue esto aló tú si eres bueno para dibujar pero el profesor es malo malo profesor malo eso es lo que él está esperando pero el papá el papá es imparcial hijo esto sobre qué número porque en algunos países califican por número vamos a suponer de uno a cinco cuánto te puso el profesor te puso uno con qué y dice el niño no me puso tres muy generoso muy generoso entonces el papá ve al niño sabe que es su hijo ve el dibujo y se da cuenta que la tal foca no sirve ni de gato ni de girasol ni de fuente ni de montaña ni de ángel ni de nada ve esa es la objetividad y qué es lo que le da la mamá al niño qué le da la mamá la mamá le da apoyo le da soporte le da le da cimiento eso está bien y qué le da el papá el papá le da el contexto la realidad el contraste con la exigencia y eso ¿por qué es tan importante? porque a medida que el niño crezca y llegue a un college a una universidad o a otra parte el mundo no va a ser la mamá el mundo no va a ser como la mamá el mundo se va a parecer mucho más al papá entonces un buen papá con una buena imparcialidad el problema es que ya se vuelva agresivo humillante que lamentablemente a veces caen los papás en eso pero un buen papá con una buena imparcialidad realmente prepara al hijo para el mundo lo prepara para la vida esto es especialmente ser cierto y serio cuando hablamos de las niñas yo les voy a pedir un favor a ustedes señores les voy a pedir un favor quieran muchísimo sus niñas mucho hay que corregirlas hay que educarlas hay que hablarles pero por favor expresenles muchísimo amor abrácenlas besenlas con respeto y con cariño besenlas abrácenlas porque insisto en esto porque soy sacerdote y yo veo lo que pasa cuando ese amor de papá falta ¿sabe por qué es tan importante el amor del papá así varón papá ¿sabe por qué es tan importante? porque el amor del papá es un amor sin deseo repito aquí no estamos hablando de casos de depravaciones ni aberraciones ni cosas de esas el amor del papá es un amor sin deseo entonces cuando una niña cuando una adolescente siente y eso tiene que sentirlo de usted mi hermano de usted cuando su hijita siente amor sin deseo aprende a distinguir lo que luego es deseo sin amor ¿ya se lo aprendió? cuando el papá le ha dado amor sin deseo a la hija la hija aprende para luego no dejarse confundir porque en el mundo habrá muchos muchos que le van a dar deseo sin amor entonces ¿qué pasa cuando el papá está demasiado ausente? ¿qué pasa cuando el papá está demasiado distante? ¿qué pasa cuando el papá está lejano? ¿qué pasa en esas circunstancias? yo te voy a decir lo que pasa pasa que entonces el papá ausente ha producido que la hija difícilmente pueda distinguir amor y deseo entonces esa hija tuya como no puede distinguir cuando es amada y cuando es deseada queda en una condición particularmente vulnerable ¿por qué? porque entonces en esta jungla que a veces es el mundo se le va a acercar cualquier persona y le va a ofrecer deseo pero lo va a disfrazar de amor y es ahí donde empieza una vida sexual desastrosa en las niñas es ahí donde empieza la vida sexual desastrosa en las muchachas y es ahí es ahí mis hermanos donde empiezan problemas gravísimos de enfermedades sexuales donde empiezan problemas de aborto donde empiezan problemas terribles de hecho incluso algunas de esas niñas quedan en una desorientación tan grande en su identidad sexual que ni siquiera saben luego que les gusta o que no les gusta ¿quién puede ayudar a que una niña oígame sin violencia? por favor que esto quede claro yo no estoy predicando violencia contra nadie contra nadie ni estoy predicando humillación ni discriminación contra nadie solamente le estoy diciendo a usted que si usted es verdaderamente un papá un papá lleno de amor que le da amor a su hija que la escucha que la aconseja y que le da ese contexto y esa objetividad usted le está haciendo un regalo precioso que le va a servir a esa niña toda la vida hasta la muerte porque esa niña va a saber que es amor masculino va a saber que es amor con deseo y amor sin deseo y cuando ella escoja su propia pareja va a escoger bien tiene las herramientas emocionales y afectivas para escoger bien pocas personas son tan importantes en el desarrollo de una mujer como el papá ustedes pueden hacer un bien inmenso a las niñas inmenso y ustedes saben que hacerle un bien a una niña es hacerle un bien a toda la sociedad porque si la mujer se corrompe la sociedad se va al traste si la mujer tiene principios claros sabe escoger bien pareja quiere formar un hogar hermoso esta sociedad tiene futuro o sea que ustedes papás papitos ustedes pueden hacer muchísimo desde que son chiquitas desde que son bebitas ustedes pueden hacer muchísimo se imaginarán el daño tan grave que causa un varón cuando el testimonio que le da a las niñas es yo me apuesto con quien yo quiera se imaginarán el daño que le causa eso a una niña o sea que lo que para ti puede ser mi hombría soy hombre hago lo que quiero tu hombría tu hombría en realidad causa un daño terrible terrible date cuenta de eso entonces todo esto está contenido dentro de esa palabra hermosa que se llama imparcialidad objetividad el varón tiene otra cualidad que no le falta a la mujer pero en nosotros se desarrolla de un modo muy bonito se llama valentía valentía es la capacidad de luchar por lo que tiene valor y la valentía es tan importante porque la valentía es la que defiende a la sociedad yo pienso una cosa en esta sociedad en la que estamos necesitamos hombres de valor hombres de valor eso que decía el padre Hernán al principio en el saludo totalmente cierto hombres de valor necesitamos hombres de valor para que para todo mira un hombre valiente un hombre de valor es el hombre que sabe que es lo que vale que es lo que tiene valor en la sociedad y un hombre de valor sabe es lo que hace pelea por lo que es valioso el hombre valiente no es el que exhibe su músculo lamentablemente estamos demasiado llenos de hombres que exhiben sus músculos aquí están mis músculos y yo se han dado cuenta de este six pack estamos llenos de hombres que exhiben su cuerpo miren si es verdad que lo del gimnasio lo del ejercicio pues no está mal sobre todo lo del gimnasio es muy bueno para fomentar el empleo eso está muy bien porque al fin y al cabo los instructores y los dueños de gimnasio también tienen que vivir está bien o sea está bien si vas a hacer ejercicio cuida tu cuerpo está bien pero que tu orgullo no esté en tu cuerpo que tu orgullo no está si tienes el six pack como le decía por allá un muchacho a la novia si has visto parece puro chocolate y dice ella pero se le está derritiendo hermano se le está se le está derritiendo el chocolate ese se le está derritiendo hermano mire ser valiente es defender lo que es valioso yo les voy a contar la historia por ejemplo de un amigo muy valiente que yo conozco este amigo vive en otro estado pero en este mismo país y resulta que él que es un hombre que tiene principios en su corazón y en su cabeza él metió a sus hijos a un colegio católico colegio católico con un esfuerzo económico porque sabemos que eso supone un esfuerzo que a veces es bastante alto bueno él metió a sus hijos y resulta que a ese colegio católico invitaron como conferencista a una cierta señora que es conocida por su posición abortista o sea en un colegio católico invitan como conferencista a una abortista este señor ¿sabes lo que hace? él sabe lo que es valioso y valiente es el que sabe lo que es valioso y pelea por ello pues él fue a hablar con el director en algunas partes lo llaman el principal ¿no? el principal de allá del colegio fue a hablar con el director y le dijo mire yo estoy pagando por esto y esto usted es que no sabe a quien está invitando mire está pasando esto, esto y esto y fue reuniendo fuerza con otros dando la pelea valiente valiente porque pelea por lo que es valioso ser valiente no es exhibir músculo eso es secundario que Dios te dé buena salud amén pero eso es secundario ser valiente no es exhibir músculo ser valiente es exhibir principios ser valiente es pelear por lo que vale eso es ser valiente y eso necesitamos porque tenemos demasiada gente cobarde cuerpos bonitos metidos en ropa fina pero son unos cobardes unos cobardes necesitamos hombres valientes que sepan pelear por lo que vale es muy triste muy triste en un país como este preguntarse ¿dónde están los católicos? ¿dónde están? ¿dónde están los católicos? ¿cómo es que un hombre con unas posturas tan absolutamente contradictorias con la enseñanza de la iglesia un hombre como Joe Biden creo que se pronuncia el vicepresidente de aquí supuestamente él es católico pero él ha contradicho yo no sé el 90% a lo que cree la iglesia católica y hay una universidad de este país que le va a dar una condecoración en estos días ¿qué es esa ridiculez? es decir nosotros mismos ponemos nuestra fe católica en ridículo ¿por qué? porque faltan hombres valientes que peleen por lo suyo hombres que como ese muchacho como ese señor amigo mío vayan y digan esto no se hace esto no se debe hacer pues lo vamos a hacer bueno entonces vamos a organizar la protesta eso es lo que se necesita necesitamos hombres que sean capaces de organizarse y que sean capaces de pelear para eso hay que cultivar las cualidades que son propias de nuestro ser varonil otra característica de los hombres muy propia de los hombres tiene un nombre extraño pero cuando te la explique ya no te va a parecer extraña se llama la magnanimidad magnanimidad quiere decir grandeza de ánimo es decir capacidad de superar las cosas chiquitas del pasado que es lo contrario de la magnanimidad lo contrario de la magnanimidad es lo que a veces pasa a algunas personas y con el debido respeto a las mujeres como que tiende a pasarles bastante a ellas que es el enredarse con los detalles del pasado y el pasado a veces encadena a algunas personas es que tú el 4 de febrero de 2003 me dijiste debajo de un aguacero yo no sé si te quiero y ahí es donde los hombres sufren yo si dije eso claro que me lo dijiste yo me acuerdo como me lo dijiste me acuerdo que ese día habías ido a la peluquería y traías un peinado de mango lamido porque esas cosas no se les olvidan no se les olvidan el peinado que traía no sé qué yo venía del dentista acababan de encalzarme esta muela esta a mí me la acababan de encalzar no se les olvida nada ese guardar los detalles es una espada de doble filo porque hace que la mujer sea particularmente sensible y agradecida cuando se sabe amada pero hace que para muchas mujeres sea muy difícil perdonar y se vuelven muy resentidas y se vuelven muy vengativas ellas tienen esa clase de peleas nosotros los hombres tenemos que tener la capacidad de levantar bueno ellas tienen su lucha nosotros luchamos por lo nuestro también porque todos tenemos lucha hay que levantar el corazón hay que buscar lo que es grande eso es lo que significa la magnanimidad ese saber perdonar ese saber dar otra oportunidad ese saber buscar lo que es más valioso en medio de tantas cosas que tiene la vida por eso dice San Pablo que el hombre es cabeza del hogar y cabeza también es ser el primero en el perdón primero en el perdón tenemos que mostrar que somos capaces de perdonar que tenemos un corazón grande eso tenemos que mostrarlo pasemos al cuarto punto que es muy bonito los hombres tenemos una gran capacidad para organizar equipos y para organizar fraternidad eso es muy bonito fíjate como apenas hemos compartido unas horas en este retiro y sentimos un ambiente no vamos a decir que las mujeres no hacen falta porque entonces luego se resienten pero fíjate que se siente por eso yo felicito cuando en las parroquias se hacen retiros retiros de solo hombres eso es bueno eso es bueno un día también tendrá que hacerse el retiro de solo mujeres está bien que hagan el retiro de solo mujeres y eso sí que Dios las ayude los hombres los hombres los hombres tenemos gran capacidad de hacer fraternidad para nosotros es lo que en inglés llaman ese que es el body ¿no? el body ese que es en otros países se dice de otra manera ¿no? el compadre en una región de Colombia por allá en la zona esa de los paisas dicen el parcero ¿no? es decir en otros lugares en el ejército de mi país a veces dicen lanza ¿no? es decir la persona que es es mi amigazo es decir estamos sí o no estamos en la misma vale esa conexión mi pana pana esa palabra también indica lo mismo el que es el pana el compadre el lanza el body ¿eso qué es? es la persona que con la que tú formas equipo ¿por qué eso es grandioso? porque para las grandes luchas morales que se vienen en este país y en otros países si no formamos equipos te cuento que cada uno se va hundiendo por su lado entonces ese tipo de fraternidad es muy importante aquí en Estados Unidos hay una fraternidad muy fuerte católica que son los caballeros de Colón los Knights of Columbus los Knights of Columbus son una especie de fraternidad primordialmente masculina donde hay ese espíritu listo vamos a luchar por esto no nos vamos a dejar hay otra organización católica con la que a veces simpatizo y a veces me deja muchos interrogantes que es la famosa TFP que trabajan por tradición familia y propiedad no sé a veces me gusta a veces no tanto y hay unos que se llaman los heraldos del Evangelio los heraldos del Evangelio es otra fraternidad típicamente masculina y ellos dan unas peleas muy buenas muy muy buenas y son valientes es que la valentía cuando los hombres sabemos unirnos y formar equipos y pelear por lo que vale la pena te cuento que tenemos fuerza tenemos fuerza y por ejemplo esta gente de heraldos del Evangelio ellos hacen cosas como esta van a los campus de las universidades a repartir información sobre qué es por ejemplo qué es el aborto en realidad y tú sabes que en muchos colleges y en muchas universidades el no sé qué porcentaje de las mujeres ha abortado y hay fraternidades masculinas y hay asociaciones de hombres que dicen vamos allá pero vamos allá como el que va a dar una pelea porque a veces nos humillan les rompen les rompen las pancartas les han roto equipos les han roto cámaras yo he visto el trabajo de ellos van allá a hablar sobre el aborto y como en este país hay personas que son tan fanáticas en un sentido o en otro les han roto cámaras algunos de ellos han sido heridos pero son hombres valientes son hombres de valor eso también está en nosotros y finalmente no se nos olvide que el Señor nos ha llamado para que seamos líderes líderes no líderes desde el egoísmo no líderes desde la avaricia no líderes desde la irresponsabilidad o la codicia pero líderes sí tú sabes perfectamente que el verbo to lead es guiar ir delante líder es el que guía el que marca el camino y créeme una cosa el Señor quiere que seas un líder positivo un gran líder y ese líder que tal vez está todavía escondido en ti es precisamente el que necesita la sociedad y es el que necesita también la iglesia así que démosle gracias a Dios les invito a que digamos juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias